Tenemos aquí a los primeros Estamos viendo la llegada de todos los chicos de categorías prácticamente entre 13, 14, 15 años son los que han llegado en primer lugar básicamente los máster y los nadadores de élite no veo a ninguno Y seguimos observando la llegada de los demás nadadores Se le cruzó, se le cruzó Aquí tenemos los peces cronometristas Y tenemos por acá un conglomerado de personas, autoridades, público Y ha sido una hermosa fiesta en la que todos los participantes han tenido que hacer un recorrido de 2,500 metros El tiempo oficial no lo sabemos todavía pero vamos de un momento a ver el tiempo oficial del primer lugar Acá tenemos chicos de categorías menores entre 13, 14, 15 años Y acá tenemos un bloque de nadadores que están arribando a la meta De distintas categorías Y acá le tenemos a Andrés Páez también que acaba de llegar Si no me equivoco Andrés, un saludo Bien, bien, bien Bueno, acaba de llegar Andrés ¿Qué tal la prueba Andrés? El éxito Bueno, muy bien Bueno, y aquí tenemos a otros nadadores Felicitados, loco Claro, lo que pasa es que esta temperatura tiene 23, 24 grados A diferencia de San Pablo y Cuicocha Que son temperaturas mucho mayores, mucho menores Y acá tenemos, bueno, empiezan acá a llegar los mayocitos Los mayocitos Bueno, y siguen llegando acá Siguen llegando ¿Quién llegó primero? A tocar aquí, a tocar aquí No, no, pero aquí, aquí, ahí está ¿Sabe quién llegó primero? No, no Muy bien, muy bien También tenemos a unos chicos realmente en excelentes condiciones De categorías entre 13, 14 años Estos peladitos de futuro de la natación ecuatoriana Y acá siguen llegando, siguen llegando Siguen llegando increíblemente Son de categorías menores Entre los 14, 15 años Sí, son de categorías inferiores Bueno, muy bien, muy bien Acá tenemos el arribo De todos los chicos Aquí son niños más o menos que están oscilando entre unos 13, 14 años Y también empiezan a llegar ya los más grandecitos, juveniles, máster De las diferentes categorías Muy bien, niña Vamos, arriba Vamos, arriba ¡Gracias!